Gente, tienen que escuchar este audio. Les vuela la cabeza. Si ustedes están pensando en la palabra bicicleta, la señora dice bicicleta. Pero si piensan en la palabra alquiler, la señora dice alquilar. Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Les pongo otra vez el audio y pongan en los comentarios qué escucharon ustedes. Nos vemos. Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Gente, tienen que escuchar este audio. Les vuela la cabeza. Si ustedes están pensando en la palabra bicicleta, la señora dice bicicleta. Pero si piensan en la palabra alquiler, la señora dice alquilar. Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Les pongo otra vez el audio y pongan en los comentarios qué escucharon ustedes. Nos vemos. Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Hija, ¿levaste la plata de la bicicleta del padrino? Hija, ¿no? Hija, ¿no? Hija, ¿no? Hija, ¿no? Hija, ¿no? Hija, ¿no? Gracias por ver el video.